Bienvenidos a un vídeo más de Luis Autos, en esta ocasión les traemos la nueva Mazda CX-5 2022 Y bueno amigos les traemos los precios y versiones de la nueva Mazda CX-5 2022 Sus precios parten desde los 533 mil 900 pesos para la versión iSport Y para la versión S Grand Touring es de 593 mil 900 pesos Y por último la versión Signature es de 653 mil 900 pesos Para la versión iSport y la S Grand Touring en el apartado del motor te ofrecen un motor de 2.5 litros con una potencia de 188 caballos de fuerza a 6 mil revoluciones Y con una libras-pie de torque de 186 a 4 mil revoluciones Y para la versión Signature te ofrece un motor de 2.5 litros turbo con 228 caballos de fuerza a 5 mil revoluciones Y con una libras-pie de torque de 310 a 2 mil revoluciones También te ofrecen frenos ABS, EBD y BA de disco en las 4 ruedas Para la versión iSport te ofrece unos rines de 17 pulgadas y de 19 para las otras dos versiones También contará con asientos de piel para las versiones intermedia y tope de gama La versión básica solo contará con asientos en tela Para las tres versiones tendrán volante forrado en piel Una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos Control central de mando Control crucero Y un sistema de audio Bose con 10 bocinas para la versión tope de gama La versión intermedia y la básica solo contarán con un sistema de audio con 6 bocinas Y su volumen de la cajuela es de 871 a batible hasta 1680 litros Y en el apartado del exterior contarán con faros LED dirigibles para la versión intermedia y tope de gama La versión básica solo contará con faros LED También las tres versiones te ofrecen sensor de lluvia Luces diurnas LED Y solo la versión intermedia y tope de gama te ofrecerán quemacocos En el apartado interior te ofrecen aire acondicionado de dos zonas Botón de encendido Espejo retrovisor electrocrómico Llave inteligente Y solo la versión intermedia y tope de gama te ofrecen cargador inalámbrico Y por último en el apartado de la seguridad Las tres versiones te ofrecen 6 bolsas de aire Cámara de reversa Isofix Monitoreo de presión de llantas Control de estabilidad Control de tracción Modo Sport Computadora de viaje Freno de mano eléctrico Paleta de cambios al volante Y solo la versión intermedia y tope de gama te ofrece alerta de tráfico trasero Y monitoreo de punto ciego Y bueno amigos ahí la tienen ¿Les pareció atractivo su diseño? Deja tu opinión en los comentarios ¡Gracias!